¿Qué pasa con la Casa de la Cultura? ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura? También los sábados por la mañana de 10 a 2. ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura? ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura? ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura? ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura?